Y haga la actividad tal como está señalada. No, la tarea se la estoy dando, vístase. Por favor. Pésimo, pésimo, muy malo. Es labor de los señores. No lo escuché, eso que yo me desperté a mediano. En cuanto a hacer que cada seguimiento lo atienda como corresponda. Exija, nosotros lo atendimos súper bien. Y nos trataron súper mal. Igual, hey, es parte... No le vamos a pagar con la misma moneda, lo vamos a hacer bien. Tenemos que ganar con... Sí. La niña está segura que nos van a ganar. ¿Quiere es la primera vez que está acá como sirviente tú, Ray? Yo y Ray. ¿No había estado ahí? No, tampoco. Una vez que estén vestidos y vestidas, van a disfrutar de un maravilloso desayuno. Amanda, ¿por qué nos da la espalda? ¿Listo? Sí. Ya, esperemos un segundo. Le aviso a Amanda para que nos dé la indicación. No me grites. ¿Cómo se le puede ocurrir que me va a gritar? Amanda. Tienes razón. Amanda, están listos los sirvientes. Los traigo para acá. No, 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 no. ¿Qué me da la razón? Imagínense si no me lo hubiese dado. No, por favor. No, yo estoy tan agradecida. ¿Los traigo para acá o usted va a la pieza? No, no, no. Se ve que están muy preocupadas y preocupados. Pero ahora, durante estas 24 horas, van a tener que hacer el trabajo que no se ha hecho en una semana. Todo cierto. Así está toda la casa, no solamente yo. Así está la casa. A ustedes les toca ocupar el rol de sirvientes y hacer el trabajo de manera correcta. Así que como se están quejando con justa razón, tienen la oportunidad de mostrar cómo se hacen las cosas. ¿Es que ayer limpiamos nosotros? Sí, limpiamos toda la casa. Yo he intentado hacer toda la casa. Una cuchara limpia había, nunca. ¿Y de quién es el error? ¿De los sirvientes? Sí, pero también nosotros que no mandábamos. O sea, también es la verdad. Perfecto. De verdad, de verdad, aquellos van y vienen y todos jiji, jaja, y así se nos fue el coca también, por jiji, jaja. Y se nos meten en nuestro equipo y hacemos lo que quieren. Hacen lo que quieren con nosotros. Pero bueno, yo, yo, ojalá que ustedes también. Ustedes decidieron sacrificar a su capitán. Fueron ustedes quienes tomaron la decisión y a mí no me corresponde. Austin, Austin, por favor. Austin, Austin, Austin. ¿Está Fran también aquí? Francisca, deja todas sus cosas ahí. No, porque ella me las tocó y me rompió mi entejo. No, me las toqué. ¿No le toqué sus lentes? Sí, me los rompiste. Yo no le toqué sus lentes. Silencio, Camila, basta. Con el respeto que todos me merecen, basta. Eran el equipo más unido. Esta es una lección. Espero que cada uno aprenda lo que le corresponda. Vamos a trabajar, que a eso... Bueno, vamos. Gracias, gracias. 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 Gracias.